Hola mis amores hoy vengo a enseñaros cómo realicé el mini mini álbum reciclando los rollitos de cartón de papel higiénico que además el papel que uso en la portada es creado por mí con el programa de Procreí y también he usado papel decorado de acuarela con sellos y rotuladores de Ecoline. Empiezo creando los papeles que ya tengo estampados en papel de acuarela. Saco el papel que quiero con el programa del Procreí uso papel de 250 gramos voy a hacer la espina al principio la hago grande pero después me doy cuenta que necesito un poquito más pequeña entonces lo que hago es cortar un trozo de 14 x 6 centímetros Bueno reciclo lo que es una cajita de lasañas y forro con el papel bichí que he creado mide 10 x 20,5 de ancho ¡Suscríbete al canal! La parte de dentro la forro con cartulina básica en tono rosa de B y mide 19,5 x 9,5 Y ahora pego la espina Después de pegar la espina me doy cuenta que no había cortado el triangulito de cada pliegue entonces en un momento con la tijera lo corto Bueno el papel decorado de flores lo que hago es cortar dos cuadraditos de 8 x 9 centímetros para decorar por dentro de la portada y de la contraportada Para que acoplen bien los rollitos de cartón le quito un centímetro a un lado ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ha sido todo, si te ha gustado dedito arriba si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!